Esta bueno, me tapas, meteme una escalera en la boca en la siguiente, dale. Ah, la mía. Hala. Es uno bien raro, sabe? Doscientos. Ay dios, ¿qué es que eres? Te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. A ver, dale, yo primero. Dale tu saldito, dale. Ay guam. Bueno, no hace su pared, no puedo. Es más que con esta mierda y todo de esta forma va a rematar el gay. El tipo tiene la mayor suerte del mundo, te lo juro. No te mueras, solo hace eso. No te muero, no te muero. Ay dios, tu buenísimo. Si me caso, 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 si me caso. Dale que si me caso. Ay coño, ay dios mío. Ay dios mío. Te lo destruyó por allá, WTF. Si me caso, no. Pero deja de taparte. Puchito mal. No, vuelve, 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 vuelve. Tira de nuevo. ¿Van a venir dados ahora sí? Sí, ven, ven, vuelve, vuelve, vuelve. Vaya, ya empezaron acá. Dale para atrás. Morro me eco. WTF, eso era suyo. Pero venga, ¿no? No, no, estamos doliendo su terreno, Paula. Eso es suyo. ¿Quién? Se rindió. Se senta en la cabeza. Juego de mierda, te lo juro. 30 otra vez. Por favor, está más tocado. Ah, puto juego de... La hiciste bien, la hiciste bien, la hiciste bien. La hiciste bien, tranquila, tranquila, buena, buena. Vamos, 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 vamos cuatro puntos adelante. Tres. Ya. Ya, 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 tranqui. Ese... WTF. Es que... Tres puntos adelante, si se puede. Ya tranqui. Un poco nerviosa. Es que con el escopeta se más falso que me pegó. Pero... ¿Qué le pegué? Y yo le pegué 30 y 60. Jaja, lol. ¿Y los 200 qué pasa contigo? Ah, están con... Carme. Te está hecho mierda, pues. Anda. Deja eso, mierda. Lo golpeé. Listo. Acá son malos. ¿Cómo va, güey? Si me escucho tú, padre. Somos los mejores, eh. Ahí está. La mejor, tú ahí. Pabla carriándome, como siempre. Ahí está. Pabla... Pabla para la huerro. Dale. Oh, bien. Je. Ah, sí. Yo te digo, no bailes que si no quieres que se te cambia la descarga, pero yo sí. Ya sé. Por eso te pregunté. ¿Vas a usar de carga? Siis. Vuelve, vuelve, vuelve. Esa cosa está maledita. Ahí no se puede perciar. Dios. Sí puedes. Vamos. Sí, Dios, Dios, Dios. Pero bueno. Remata al otro. Ya. Tres pichis. Vamos. Oh, bueno. ¿Quieres muerte? Mejor duda del mundo, dale. Dale. Pues dale, listo. A casa. Vamos otra cosa.